¡Hola amigos! ¿Cómo están? Pues espero que se encuentren muy bien, ¿verdad? Bienvenidos a un nuevo video más acá con nosotros, acá en el canal de Tim Y pues vean que nos llegó, ¿verdad? Otra caja más Que viene de parte de nuestro amigo José Morente José Morente Gracias a Dios, gracias a mi mamá Que hay más ropa, ¿verdad? Me imagino que hay más ropa acá Para los niños, para compartir con todos los niños Pues no sé qué, la otra en esta caja, ¿verdad? Muchísimas gracias Acá hay uno de ustedes que siempre están ahí apoyando a toda la gente, ¿verdad? Y gracias a todos los que están apoyando a la señora María de Pancha Que ya muy pronto iremos por allá también Quien puso ahí es Antonio Tum Y también gracias a Marcos Gutiérrez y a María Zafín Que pusieron una gran cantidad ahí para comprar las láminas, ¿verdad? Y pues gracias a cada uno de ustedes Los que siempre nos andan apoyando a mí, ¿verdad? Pues ahora vamos a abrir esta caja, vamos a ver qué tal que es lo que trae todo, ¿verdad? Bueno, ¿sabes dónde se fue? Sabes dónde está Si no empieza a estorbar acá Sí, gracias a Manuel A José Morente Por hacer esta gran colaboración La verdad Los pegamentos son como chicles La verdad No sabemos qué es lo que hay dentro, ¿verdad? Creo que es en ropa, ¿verdad? Sí, exacto Muchas gracias José Muchas gracias Ya tenemos la caja acá Entonces, gracias Se lo agradecemos mucho Por hacer esta colaboración Porque sinceramente No es fácil mandar una caja La verdad no es fácil Yo sé que acá hay Hay una gran cantidad de dinero, ¿verdad Cindy? Sí, claro Por lo menos unos mil dólares que hay acá No estoy mal Entonces, ahí Gracias José Gracias por esa gran aportación De que hiciste Y queremos comentar La ropa que haya mandado Adán González Ya queda poquito, ¿verdad Cindy? Sí, queda poquito ¿Verdad? Las que ha mandado la señora Tomás Ya no hay Ya no hay Solo un par para la... Para una... Sí, ¿ya solo un par queda? Sí, solo un par Como ya lo partimos Como ahí no me había mandado Exacto Ya me había mandado Hay unos palacios Así y así Así es Pantalones Ah, pantalones para niños Ahí viene, mira mucha Ajá Un pantalón para el pelo Viene el molestón acá Sí, eso es para niños Para niña Niña Para niña es, no niño Niña Ah, guau Eso es para la neta Guau Es una... Es una... Quiero ver, quiero ver esa chaqueta Sí, es una chaqueta No sé... Sí, es para mujer Hola Sí, es para mujer Hola Es una linda chaqueta ¿Dónde lo ponen? ¿Dónde lo vas a poner? Ah Sí, entonces para que vea a José Morente Ah, de que ya recibimos su caja Para que sí Y también este... Apartar el suéter Es que ahorita no tengo bolsas Sí, no hay bolsas Hay que comprar bolsas Esos grandes bolsas Ajá, queremos... Ahorita solo vamos a ver lo que trae Queremos comentarles de que... Acá nos hace falta un integrante ¿Va a ser? Sí Ajá Nos hace falta un integrante ¿Verdad? Ya todos ya... Ya saben quién es Pues ella decidió irse ¿Verdad? Nosotros no podíamos obligarla Que ella se quede acá Bueno, si no, no hay mal Es por el motivo de que... De su madre, ¿verdad? De su mamá Como decía en el video Que... ¿En el video? Sí, en el... Sí, exacto Sí, cuando decía de que... Tengo que ir a verla Cuidarla Antes de que... Ya esté en un ataúd Está en un ataúd Dice ella, ¿verdad? Sí Bueno, es su madre Sí Sí, es un vestido bien bonito Para niñas Para niñas Sí, vamos a buscar Para el taloncito Ya, mi amor Esos vestidos Está bien para la nena De la señora Luisa Que está allá En el municipio de Zacualpa Ajá Sí Papá Sí, en Zacualpa Hay que... Buscarles una de sus ropas Ay, necesito zanahoria Para los conegos Voy a comprar unos par de zanahoria, mam Por si hay repollo también Un repollo también Ahí está Se lo quieren su plom No, o sea Ahorita no venden plom plom Solo zanahoria Ve a verlo con mamá A ver si hay Sí, vende con etiqueta también Ve a ver con mamá Está allá, ese Mira Sí Sí, ahí está Kimberly También vas a preguntarle aquí Cómo se siente O cómo te sientes, Kimberly Hola Feliz gracias a la persona Que mandó esto Para los niños Porque hay muchos Que no tienen ropa Así es Y eso es una gran ayuda Para ellos Así es, demasiado A la gran Todo viene con etiqueta Mira Sí Son nuevas las etiquetas Yo estoy apartando Sí, hombre No, pues muchas Sinceramente Yo los agradezco De todo corazón Por hacer Todas estas donaciones A la gente Ah, porque Sinceramente No es No es nada fácil ¿Verdad, Cindy? No No es nada fácil Cuesta demasiado Y hay mucho Verdad Que siempre me marcan También Me dicen Si tú supieras El trabajo Acá me dicen Sí Acá le Dice el libro Permítame Permítame Traen etiqueta Mira Sí, todos Por eso yo les decía Amigos De que Sinceramente De que Decía Cindy ¿Qué decía Cindy? Que acá vienen Siendo como Un mil dólares O más 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 ¿Por qué no decías Que le compraste Una camisa Antes 50 dólares Cada uno Sí Yo le decía Cindy ¿Verdad? Como yo Antes tenía Los zapatos que portar Tenía Este Mis ropas ¿Verdad? Hasta aún Tengo aún ¿Verdad? De que me acostaba Bueno Iba ahí En el Rose Ahí En el Rose Yo solo En el Rose Llego a ver Mi ropa Como iba Esa es como Segunda Por decirlo Es un vestido Bien bonito Para la nena De la luz Mira Una gorra Para el sol ¿Cómo me vea? Ajá Wow ¿De qué? Sí Ah ¿La también? Ah Tanta gorra Voy a sacar uno Para el sol Sí Voy a apartarlo Para ponerlo sacado ¿Verdad? Una bolsa Una bolsa Una bolsa Abrilo Dinero Es lo que traes ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Hala! Una pacha ¿Pacha? ¿Pero no es para ti? ¿Pacha? Sí Ay Mira qué bonito Para los chiquitos Un añito A la gran 15 dólares ¿Verdad? ¿Verdad? A ver Mira mucha Esta Vale 15 dólares Esta cosita Mira Pequeñito Se ve Pero cariñoso Imagínate Entonces Trae cepillos Ah Trae Colgantes Cepillos De tal De que Como le digo De que todas Esas pastas Muchaja Son carísimas Ah Son juguetes Cepillos 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 Sí son bien bonitos Mira Ala Cepillos Cepillos Wow Acá si viene Ropas para niños Cepillos Cepillos Para niños Para niñas Y para niñas Cepillos Y zapatos Si vienen muchos Cepillos O sea que solo para Son ropas Pequeñas Sí Son ropas pequeñas Y grandes también Exacto Pero más que utilizamos Son las ropas pequeñitas Sí para los niños Chinitas Han mandado muchos zapatos Ala Son Miren Esos zapatos Si no estoy mal Viene valorada A 15 A 20 dólares 22 dólares Vale Imagínate 20 dólares No es fácil Mucha No es fácil Mucho dinero Lo que viene acá Entonces mucha Mira esto Bien bonito Ajá Ajá Mira esto Hay que buscar Algunos zapatos Para los hijos De ¿Cómo se llama? Los hijos De María de todos los ángeles, de Pachot a la gran mucha mira ese suéter, ese de esa es la cara del rey tecumuman mira zapatitos para hombres ya más juguetitos ah, son juguetes ajá wow, gracias José Morente la verdad no sabemos como agradecerte, verdad yo creo que mandaste todas tus cosas acá en Guatemala para nuestra gente y la verdad muchas muchas gracias gracias por todo el apoyo a los canales como Experiencias y Maravillas y como Team Nelson Larios y también para el canal de Peloncito como Nuestras Vidas, muchas gracias la verdad yo no sé cómo agradecer todo esto por todo lo que ustedes pusieron acá, mira mucha, como yo les decía hace ratito, por lo mínimo lo más mínimo es que acá viene valorada hasta acá unos 1500 dólares porque por el envío viene 300 o 400 dólares solo el envío hacia Guatemala imagínate sí sí, sí, dejarlos así porque si no se se desordena y cuesta ya cuesta arreglarlos la gran mucha, yo voy a agarrar una playera mucha y yo estoy pobre ahora sí pobre de cerebro pobre de cerebro mejor dicho sí, muchas sinceramente de que es cierto de que nosotros cuando uno quiere buscarla por eso es que eso es lo que uno quiere, verdad hay una página en Facebook quiero que ustedes también lo sigan para que para todos los que están en Estados Unidos verdad y que chequen un vistazo ahí donde la página se llama Mundo Millonario es una página reflexiones muchas reflexiones que hay ahí que te hace despertar la mente hay quienes dicen hay muchos amigos paisanos guatemaltecos de mi pueblo de Guatemala de México siempre he mencionado a eso verdad también para los que están en otros países como y pues amigos hagan sus cosas hay que hacer las cosas lo antes posible construyen su casita compren su carrito que un poquito de dinero vengan a compartir con la familia acá en Guatemala porque sinceramente la familia acá en Guatemala necesitan mucho cariño amor también porque yo he visto yo he escuchado y he visto que muchos dicen no pues ya ya solo unos par de semanas par de meses ya voy a ir a Guatemala voy a ir a mi país voy a ir a mi querido México a comer las tortillas hechas a mano y siempre dicen eso pasan una semana un mes dos tres meses y así queda para el siguiente año y así nunca viene verdad así es amigos entonces es triste la vida ya que nosotros nos enamoramos de ese país pero gracias a ese país de que nos ha dado muchas cosas que dice acá wow wow muchas sinceramente así viene de vaciada ropa tanta ropa que viene acá mira bien ordenada viene no 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 hoy sí es extraño wow mire José Morente donde llegó otra vez tu ropa acá en Guatemala no sé por dónde lo compraste como de hoy en día mucha venta hay allá también sí sí todos con etiqueta no algunas palabras para José Morente Cindy hay que agradecerle a la señora por hacer esto yo voy a agarrar esto eso vas a usar cuando vas a dormir cuando sales a robar así es gracias mi amigo José gracias por esta gran aportación que hiciste es verdad gracias pues acá viene un mínimo unos 1500 dólares o más aparte el envío porque el envío se necesita más unos 300 dólares o más así es así que muchísimas gracias verdad pues yo tengo que comprar unas bolsas verdad unas bolsas grandes de basura y pues tengo que apartar la ropa verdad para niños de 5 años de 2 años y así sucesivamente como he hecho siempre y pues ahorita no tengo bolsas sino que tengo que ir a Joyabaj y comprarlo y todo eso y pues arreglarlo apartarlo y así y pues cuando vayamos ahí a visitar a las familias pues ahí vamos a compartir con cada uno de ellos verdad gracias bendiciones en su vida mi amigo José y tanto para ti y para toda tu familia que están ahí en Estados Unidos verdad muchísimas gracias por hacer esto por toda la gente que en verdad lo necesitan verdad así es así que ahorita vamos a buscar más ropas acá porque vienen más pijamas y tú Kim que le vas a hacer a José Morente por hacer toda esta gran donación porque es una cosa que mandó es mucho para mí yo creo que mandó toda la ropa que tiene ahí y aparte de eso compró pues muchas gracias José Morente gracias por donar esta ropa a las personas más necesitadas y ellos les ayudarán tanto como a otros niños de verdad y gracias por la ayuda y por la aportación de todos gracias entonces ahí estamos y aún hay más hay más ropas sí no hay que desordenarlos porque si no cuesta ya acá viene un ordenado sí mira son para niños un paquete sí un paquete la gran manda más gorras ajá la gran todas las gorras vienen con etiquetas mira y esos son uy ay mi loro se quedó no va sí hay más gorras mira la gran voy a sacar una mi gorra voy a dejar esto con mis dos cuernos tú siempre tienes cuernos no tal vez viene especial para alguien estos estos vienen todos con etiqueta vamos a preguntarle sí tal vez vienen especial para alguien sí así que espera la llamada José que ya pronto te vamos a marcar qué ropa mucha qué ropona mucha y hay más ¿verdad? hay más ¿verdad? a la gran sí la gran chucha ¿qué dice peloncito? la gran chucha como yo siempre digo paso mecha mucha le digo para no decir una mala palabra para no decir una palabra pulgar así es no 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 spiky la gran chucha mucha siempre la mucha esta caja mucha no creo que viene acá viene una especial para ti no hombre solo si es talla XXL no hombre hombre decía es es M pero las M ya son grandes ¿no? no no son grandes como yo soy medio gringo hi guys how are you good bless you everyone ¿te fijaste el inglés Cindy? no ¿cindy? ¿te fijaste el inglés? ¿qué qué dices sobre eso? que los estás inventando que diga en los comentarios güey sí que comente muy bien sí miren calzonetes wow la verdad sinceramente muchas gracias a todos los compas el compa casemiro también Cindy mándale un saludo al compa casemiro sí el compa casemiro pues recibo un cordial saludo a mi amigo el cocinero verdad más conocido el cocinero que ya pronto va a venir a cocinarnos una rica comida por acá dice pues acá los estaríamos esperando también cuando quede pues acá venga acá estamos así es así que saludos mi amigo y saludos cordiales para todos los que nos llegan a ver acá a través de esta cámara verdad y pues nosotros acá estamos buscando la ropa verdad hay muchas que bien el compa casemiro nos dio una invitación a uspantán uspantán san miguel uspantán y estamos viendo por acá por el gps es que son cuatro horas a la ida por allá mucha la gran chucha es igual como lo que tienes el verde pero es pequeña es muy pequeñita wow viene más un bulto de zapatos mando un bulto de zapatos de lo que veo no termines de sacarlo hay más bueno despídense ya pudieron ver hay mucha ropa mucha ahora sí va este la de adán gonzález indi coméntanos un poco acá de adán gonzález solo queda como unas dos bolsas y ya pero solo grandes grandes hay que buscar personas grandes pues solo queda una bolsa un corte verde y un traje de shoy de niña aproximadamente dos años ya solo eso queda nada más y eso es todo ya exacto una falda despídense porque acá los minutos va corriendo ya vamos casi 25 minutos ya bueno pues ahí estamos amigos muchísimas gracias por acompañarnos en este video verdad pues acá les vamos a dejar con este nuevo video más y cuando estaremos ahí apartando la ropa y todo eso pues ahí estaremos grabando también para que ustedes vean verdad así que muchísimas gracias por el apoyo de cada uno de ustedes y saludos cordiales para mi amigo jose morente y pues acá nos vemos en el próximo video gracias y tú kim nos vemos en el próximo video y espero que nos acompañen todos los videos para entregar toda esta ropa a los niños verdad gracias ahí estamos gracias amigos sinceramente muchísimas gracias por todo el apoyo que ustedes nos han brindado mire pues que ropona mucha ajá bendiciones jose y un fuerte abrazo gracias y cuédate mucho donde quiera que te encuentras saludos cordiales a toda tu familia a tus hijos a tus nenas o a tu mamá donde quiera que se encuentre o a tu esposa que está siempre a tu lado gracias y nos vemos en los próximos capítulos de estos videos gracias nosotros seguimos viendo la ropa acá y también verdad este vamos a ordenarlos ya como ustedes pueden ver viene solo para chiquillos mucha solo para 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 bebés así que gracias aquí para grandes no hay bien hay algunos más de algunos verdad pero la mayor parte es para nenas y aquí también hay un bulto de zapatos mira si esos son zapatos los estoy apartando de una vez exacto gracias muchas cosas más gracias y bendiciones donde quiera que se encuentran que se encuentran